El gobierno de Estados Unidos dejará de oponerse a la mayoría de créditos de instituciones multilaterales para Argentina. La medida fue anunciada por el secretario del Tesoro tras una reunión en el Foro Económico de Davos con el ministro argentino de Finanzas. Washington suspende esta política que aplicaba desde 2011 en correspondencia con el planteo económico del nuevo gobierno de Mauricio Macri. Tras el default sobre su dedo exterior de 2001, los gobiernos kirchneristas empezaron a acumular conflictos en el seno de instituciones como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. En los últimos cinco años no tuvo por ello acceso a planes de apoyo de esos organismos, a proyectos de infraestructura o similares.